Yo creo que no, no, yo creo que no, no, yo creo que no, porque además creo que el plan es que sea un personaje más joven, no, pero no, en realidad no, ya hice yo la primera versión, que me parece magnífica, me pareció una obra fantástica de la televisión mexicana, y este, les deseo lo mejor a Giselle, obviamente, es una gran productora, lo va a hacer maravillosamente bien, con una adaptación nueva de la telenovela, pero yo creo que debe llamar a otros actores, y este, de ninguna manera me gustaría interpretar a Catalina Akril, aunque la conozco muy bien, y tengo muchas ideas sobre el personaje, yo fui víctima, pero fui íntima del escritor, de Carlos Olmos, y conozco perfectamente lo que él veía en ese personaje, espero que también lo vean estos nuevos intérpretes. No, 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 yo creo que Giselle es una gran productora y sabrá a quiénes llamar, no, no tengo yo que recomendarle a nadie. Sí, muy contenta, muy orgullosa de lo que hemos hecho, de todo el equipo, desde, bueno, escritores, directores, técnicos, todos los actores, las gentes de maquillaje, peinados, ha sido un equipo realmente de familia, la verdad, de mucho tiempo, han entrado muchos actores nuevos, se han integrado perfectamente al reparto, ahora regresan Surya y Dani, y este, no, pues ha sido un proyecto maravilloso, para mí maravilloso, me va a dar tristeza que se acabe, pero yo creo que ya es tiempo también de cerrar ese personaje. Ah, muy interesante, muy interesante, porque ha roto con todos los esquemas de los estereotipos de la mujer, abnegada, porque pues empezó Blanca siendo, Blanca es una mujer del pueblo, no es una mujer sofisticada, ni preparada, ni educada, bueno, se ha educado, ha aprendido, tiene una sabiduría natural, se ha dejado ser, ha sido pues el eje de la familia, no, de muchas maneras, este, es un personaje maravilloso, y lo adoro, la verdad, y me encanta toda su evolución, sí, me encanta. Pues este, yo quisiera unas vacaciones, la verdad, pero ya tengo un par de proyectos, sí, pues sí que padre, pero sí, sí necesito descansar, estoy muy, muy agotada, muy cansada, siento que he envejecido como 10 años en esta telenovela, porque sí ha sido muy desgastante, pero ha valido la pena, desde luego, todo lo que vale la pena cuesta, nada es fácil, y estoy muy contenta de haberla hecho.